Miren qué belleza Son escabiosas, creciendo silvestres Esta en particular, no saben cuántas la he buscado Esta es la escabiosa, si no me equivoco es atropurpuria o purpuria Tiene un color magnífico, muy bonita Yo les cuento que es feriado de carnaval Y entonces había decidido salir de viaje A merodear por ahí Y justo pasaba en el colectivo Y las vi, es increíble Qué bonitas Las escabiosas se utilizan también También atraen polinizadores porque atraen tanto abejas como mariposas Y son muy vistosas, son plantas muy resistentes Pueden ser anuales, bien anuales, dependiendo A veces soportan muy bien los fríos Miren que esta mariposa es bonita Miren que esta mariposa Miren que esta mariposa Co�� es en la roca No puedo creer que la hayan encontrado Vemos que más encontramos durante este viaje Aquí hay más Miren esta Esta parece como una hibridación entre esta Que es como rosada, no sé cómo se llama Ya vamos a ver cómo se llama Y la purpúrea, que es esta de acá Pero es una maravilla Muy bonito la combinación de colores que tiene Magnífica Qué lindo el color que tiene Ah, que es la semilla No puedo creer que estén acá No puedo creer que estén acá Yo no las había encantado pero yo las vi en Comodoro Rivadavia Es un antincórnio Es un polinizador Muy bonita Esta de acá me encantó Ah, este lo tengo en mi casa Muy bonita Qué bellísimo En serio, no puedo creer que haya de estas escabiosas Por acá creciendo silvestres Mira esta Y una blanca por el otro lado Ya vamos a ir a verla Lo que pasa es que había gente entonces, ¿no? No fui Muy bonitas Gracias